Buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bienvenidos a un programa más del 3 a la mañana. Mi nombre es Alejandra Alves y es un placer estar nuevamente con ustedes en este viernes. Viernes, que es el último del mes de julio, viernes 30 del año 2021. Que sean muy bienvenidos en esta mañana muy fría. Nos encontramos con lo que es nuestra Avenida Lecuaderia, aquí en el frente de nuestro canal, llenísimo con lo que tiene que ver con las filas, porque ya se están manejando los cobros. Ahí vemos, bueno, un poco vacío lo que tiene que ver los estacionamientos, pero aquí en el frente de nuestro canal se encuentra bastante lleno lo que tiene que ver con las filas en las áreas de cobranza, también de pago. También tenemos imágenes de nuestra torre allí ubicada en Aquarius. Ahí lo pueden apreciar, lo que es la subida, la bajada a San Vicente, como lo quieran llamar desde el punto que vengan. Comentarles, chicos, desde arranque, que tenemos muchísimas noticias para compartir con ustedes. Tenemos novedades con respecto a lo que pasó el miércoles por la tarde con el marino y el oficial de su prefectura de Bella Unión. Chicos, tenemos lo que, no sé si la gente se renueva, el público se renueva, les comento un poquito. Hubo una denuncia, hubieron heridos de balas, que son marino y lo que es oficial. Hoy tenemos noticias para compartir, novedades para compartir con ustedes sobre este tema. Lo vamos a ver. Desde ya le agradecemos a lo que es Canal 10 de Bella Unión, en la voz de Julio Rodríguez, si no me equivoco. La verdad que muy amablemente nos mandó un informe desde allá para mantenernos al tanto. Ya lo vamos a estar viendo, pero antes les comento que tenemos una entrevista con invitado especial. Como siempre les digo, tenemos invitados de lujo y muy especiales en lo que tiene que ver en la mañana del 3 a la mañana. Hoy vamos a contar con Ricardo Braseiro, él es encargado de áreas verdes. Nos va a estar comentando lo que tiene que ver, cómo está funcionando allí el área de lo que tiene que ver áreas verdes. También tenemos avances como se realizó por primera vez una cirugía cardiovascular de un recién nacido. Esto lo hemos sacado de lo que tiene que ver con el medio de ACE. Personalmente lo sigo en Instagram y siempre están subiendo noticias muy interesantes como lo es esta. También tenemos por otro lado, gobierno busca que la apertura de fronteras atraiga a inversores. Esto tiene que ver porque debido a la pandemia tuvimos muchas pérdidas en lo que tiene que ver en el ámbito laboral, también en lo social, lamentablemente. Y en lo que tiene que ver con los deportes, tenemos en Peñarol hay un zaguero que está muy cerca y faltan detalles para su llegada. Peñarol está buscando refuerzos para la sudamericana para enfrentarse a Sporting Cristal el 11 de agosto. Así que tenemos novedades con esto. Y bueno, con lo que tiene que ver con las Olimpiadas, los uruguayos están dejando mucho que hablar allá en Tokio. Tenemos a Débora Rodríguez, terminó en el segundo lugar y avanzó a semifinales en 800 metros. La verdad que es para felicitar a los uruguayos que están dejando su marca, están dejando lo que hablar. Para comentarles que vamos a ver ahora lo que es el estado del tiempo, porque bueno, nos sorprendió lo que es la ola de frío que ya se nos venía diciendo que iba a ser muy, muy frío, muy grave. Fue agua, nieve, en lo que fue el departamento de La Valleja, literalmente nevó. Pero vamos a ver cómo tenemos el clima en la ciudad de Artigas, que se siente prácticamente muy, muy congelante. Tenemos hoy en la mañana frío con cielo claro, tenemos una temperatura de 6 grados con 4 décimas, vientos del este de 9 kilómetros por hora. Tenemos una visibilidad de 20 kilómetros y una humedad del 75%. Para la tarde nos encontramos también con un frío, con cielo claro y algo nuboso y me encanta cuando aparece el solcito. Hay que aprovecharlo para comer unas tangerinas al sol, les tiro el tip, para que vayan aprovechando lo que tiene que ver con el sol. Ahora vamos rápidamente a meternos con lo que tiene que ver con lo que pasó el miércoles por la tarde. En la tarde de ayer en trabajo en conjunto realizado por la subprefectura de Bella Unión, la Policía Civil de Barra do Cuaraí y la Policía Militar de Brasil encontraron la chala y parte de lo que es la carne involucrada en el hecho de abigeato ocurrido el miércoles por la tarde, donde un marinero y un oficial de la subprefectura de Bella Unión fueron heridos de bala cuando realizaban el procedimiento. Aquí vamos a tener el informe de Canal 10 de Bella Unión en la voz de Julio Rodríguez. Aquí podemos ver entonces la embarcación, se incautó, se logró incautar, bueno, la carne. Aquí está la carne que, bueno, que fue finalmente incautada, se encontró la chalana. Vamos a ver si podemos, de alguna manera, tener alguna novedad al respecto en cuanto a los responsables de los disparos que a través de este bote, desde esta chalana, efectuaron los disparos en la jornada de ayer. Reiteramos, es un trabajo en conjunto que estamos aquí realizando la cobertura de sesional séptima. Está, bueno, también, prefectura también de Bella Unión, sí, del puerto de Bella Unión. Tenemos, ahí vemos a Alfred también, bueno, Matías Pan, está con, encargado también de séptima sección policial. Desde ontem, cuando nos recebemos a noticia, el hecho de la tentativa de homicidio contra los policiales y nuestros colegas uruguayos, no se paró, no se medieron esfuerzos para intentar identificar los suspeitos que a principio son brasileños. Tanto la policía civil como la brigada militar no pararon. Hoy fue un día bastante intenso, donde nos realizamos una serie de dirigentes de forma integrada. Estamos obtendo éxito en la investigación, va a ser instaurado un procedimiento aquí en Brasil en relación a este caso. Justamente por ele ter acontecido, los autores serem brasileños, y él ter acontecido aquí, del lado brasileño, también, en el río. Pero, en fin, pertene a nuestra atribución también. Entonces, vamos instaurar este procedimiento y no vamos medir esfuerzos para que a gente tenga un resultado positivo en la identificación y posible, si es el caso, si conseguimos, la prisión de estos suspeitos que cometeran la tentativa de homicidio contra nuestros colegas uruguayos. ¿Existe algún elemento, o algo que pueda, de alguna manera, tener identificado, o algo posible, sospechoso de lo que ocurrió en la jornada de ayer? Sí, nosotros ya tenemos una línea de investigación bastante fuerte, claro que no podemos divulgar en el momento, pero ya hay una línea de investigación fuerte. Una desgracia con suerte, lo más importante es que nuestros tripulantes se encuentran en buen estado y recuperándose. Posteriormente, continuamos ahondando esfuerzos, tanto con colegas de Uruguay como del vecino país, Brasil, a los efectos de lograr esclarecer el hecho y poder que queden detenidos los involucrados. En cuanto a la incautación de hoy, ¿cómo se dio el procedimiento y qué fue lo que se encontró? En coordinación con las demás instituciones que se estuvo trabajando, en particular se estuvo haciendo una patrulla fluvial con la brigada militar, la que nos permitió, por parte de ellos, en costa brasilera, que ellos pudieran detectar la carne y detectarse la embarcación hundida, que serían pudiendo ser vinculadas como pruebas del hecho. ¿En qué cantidad estamos hablando? De eso no les sabría decir aún. Hay que destacar el trabajo en conjunto, la colaboración también de la... Sí, muy importante, tanto de las instituciones uruguayas como de las instituciones brasileñas. Chegó información para la brigada militar, ontem a tarde, del hecho sucedido, de la troca de tiros con la policía uruguaya y estos miliantes que serían brasileños. A brigada militar, ontem mismo, comenzó, intensificó dirigencias en las proximidades, áreas donde a gente ya conoce, en procura de estos elementos. ¿No tendo ni Ahí teníamos la palabra de lo que fue, bueno, por primera parte la delegada de Barra do Porai que se expresaba que fue un trabajo muy intenso cuando ocurrió esto, comentarles que la embarcación y la mercadería incautada quedó bajo custodia de las autoridades de Brasil por competencia. También comentarles cómo está el estado de los marineros. Los marineros heridos están internados, uno de ellos con perdigones en la cabeza y otro con un balazo en el hombro. Ahora se están recuperando en un hospital de Montevideo. Estas son noticias que nos brindan medios digitales de otros portales, pero bueno, está buenísimo que hayan intensificado esta búsqueda. También tenemos el dato de que se han encontrado ropa, se ve que los involucrados en este hecho habían pasado la noche allí, pero finalmente se encontró parte de lo que era la carne y de lo que también la chala que estaba involucrada. Ahora, señoras y señores, vamos a ir a lo que tiene que ver con las tapas de nuestros diarios más principales y las portadas digitales. Vamos a ir con Diario Cambio, que viene desde Salto, que nos encuentra Edil, remitió pedido de informes para conocer razón de suspensión del ómnibus los domingos. Por otro lado tenemos la televisión, poco a poco me fue enamorando y hasta hoy sigo trabajando sin aburrirme. Esto es palabra de uno de nuestros periodistas más prestigiosos del Uruguay. Tenemos por otro lado de temas policiales, un hombre detenido tras amenazas a una comerciante. Tenemos suboficial mayor y marinero de la Prefectura de Bella Unión. Fueron heridos por disparo de arma de fuego. Este es el tema que recientemente les estaba comentando. Ahora vamos a ir a lo que tiene que ver con la caricatura, que siempre nos presenta Diario Cambio, que ya es un clásico. La jubilación, 2.43 pesos, ¿te parece mucho? Es la pregunta de un vecino a otro. No, pensé que me aumentarían tanto. No, el colesterol y los triglicéridos. Bueno, acá está preocupadísimo que se le ha subido hasta el colesterol al vecino por el aumento de lo que tiene que ver con la jubilación. Ahora vamos a ir con lo que tiene que ver con el diario desde Paysandú, el telégrafo que nos presenta, comenzaron las castraciones y colocación de chips por acuerdo entre Intendencia y ONG. Dieron comienzo las jornadas de esterilización canina con posterior colocación de chips previstas en el convenio celebrado entre la Intendencia de Paysandú y la ONG Amigos de los Animales. El acuerdo supone un compromiso de alcanzar las 4.000 castraciones en un año, 2.000 por cada institución. Por otro lado tenemos Evalúan con Intendentes de Salto y Paysandú ingresos por el día a termas. Esto tiene que ver con lo que, bueno, lo que eran las zonas termales estaban en pausa, habían dado una pausa debido a lo que tiene que ver la situación sanitaria que estamos viviendo aún, es un proceso lento pero estamos saliendo poco a poco de esto. Entonces el Intendente de Salto y de Paysandú están en una charla para ver y reajustarse a lo que tiene que ver esto del protocolo, las medidas sanitarias, para volver a abrir lo que tiene que ver con las termas. Tenemos noticias sobre el deporte, aquí en Diario El Telégrafo, Débora Rodríguez se metió en semis de los 800 metros. Tenemos por otro lado sesión de la Junta signada por desencuentros y marcados pases de facturas entre partidos. Tenemos también el Liceo de Guichón, participará en torneo nacional de debate. Miren qué interesante esto del Liceo. Ahora vamos con lo que tiene que ver el observador que tiene muchas noticias. Cruce de Sinovac y Pfizer y reducción de inmunidad, las claves para entender la tercera dosis. Por otro lado tenemos inicio de proyecto, UDELAR pide dinero al gobierno para crear instituto que vuelva a fabricar vacunas en Uruguay. Tenemos Uber y Cabify, Intendencia de Montevideo evalúa a flexibilidad requisitos para transporte por aplicaciones ante propuesta de trabajadores. Por otro lado, en temas también de las Olimpiadas, ahora lo que tiene que ver en el deporte natación. El uruguayo Enzo Martínez debutó en Tokio 2020 y terminó cuarto en los 50 metros de natación. Aquí tenemos también sobre Tokio en el deporte atletismo. Con una carrera espectacular, Débora Rodríguez es semifinalista olímpica. Tenemos pasado reciente, remoción de Castellá, Gilberto Vázquez y cursos en el ejército. Los ejitos del gobierno sobre el pasado reciente. Tenemos diferencias por puestos en directorio. Ponen suspenso a la lista de unidad. Y aquí continúa la noticia. Tenemos, continúa Fosalba, ganó el oficialismo en el SMU. Saida Arteta obtuvo la mayoría de los 3.000 votos. Seguramente es cuando continúa la noticia aquí. En lo que tiene que ver el diario El Observador. Ahora vamos a ir a la tapa del diario El País. Que nos presenta, bueno, a nuestro presidente Luis Lacalle Pou. Gobierno busca que la apertura de fronteras atraiga a inversores. En esta noticia vamos a profundizar un poquito más adelante. En temas de política, funcionarios públicos quieren seguir teletrabajando. En los Juegos Olímpicos, Enzo Martínez debutó e hizo historia para la natación uruguaya en los Juegos Olímpicos. También tenemos a Débora Rodríguez. Terminó en el segundo lugar y avanzó a semifinales en 800 metros. Esto es una noticia que también la vamos a ver. Vamos a profundizar en ella. Tenemos competencia. La maniobra con la que quisieron engañar a ANCAP en una contratación. Tenemos el empresario como subtítulo. Y como tapa tenemos tiendas híbridas marcadas convienen en un mismo local para sumar esfuerzos y bajar costos. En vida actual, la pregunta, ¿están perdidos? Lo que piensan los adultos sobre los adolescentes en temas de políticas. Tenemos elecciones por la LUC, Bonomi versus la Rañaga. Tenemos por otro lado Victoria's Secret. Abrirá en noviembre en Uruguay y ya planifica más tiendas. Eso es lo que nos presenta lo que tiene que ver la tapa del diario El País en el medio digital. Ahora vamos a ir con la diaria que también tiene muchísimas noticias para compartir con ustedes. Tenemos como foto principal. Sin clientes no hay trata. Tenemos avances y obstáculos en la lucha contra la trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual. En el Día Mundial contra la Trata, una actualización de la situación en Uruguay, país de origen, tránsito y destino de este tipo de delito. Por otro lado, tenemos elecciones del Sindicato Médico, la Agrupación de Izquierda. Fosalba triunfó y Zayda Arteta es la nueva presidenta. También tenemos en lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, que lo vamos a estar viendo en todas nuestras tapas de los medios digitales. Enzo Martínez compitió en los 50 metros libres. Por otro lado, tenemos a Débora Rodríguez, clasificó segundo en su serie a las semifinales de los 800 metros de los Juegos Olímpicos. Tenemos en temas cárceles. La Guardia Republicana brinda capacitación en el INISA y es objeto de críticas. También continuamos en temas de cárcel. El comisionado parlamentario advierte que la seguridad sin alianza con la rehabilitación es una fuente inagotable de delitos. En temas de lo que tiene que ver con el arte, justamente en lo que tiene que ver con teatro, la justicia desestimó acción de amparo contra obra de teatro sobre Operación Océano. Tenemos en temas de política nacional aumento de 250 personas de la jubilación mínima. Se descontará del ajuste de enero. Mezquino dijo director del BPS por pasivos. Estas son palabras de lo que tiene que ver con el director sobre justamente lo que estábamos viendo en la caricatura de lo que tiene que ver con diario Cambio. Ahora vamos a ir con diario La República que nos presenta. Zahida Arteta fue electa presidenta del Sindicato Médico del Uruguay. La doctora especialista en infectología y parasitología resultó ganadora en representación de la agrupación GOSALVA. También tenemos lo que tiene que ver con el medio en tapa de papel aquí. Si ustedes lo pueden apreciar, tenemos una foto de nuestro presidente, Luis Lacalle Pou, que dice así. Lacalle Pou, look y rendición con bancada oficialista. Y bueno, tenemos otros temas como lo que es Débora Rodríguez, que es tapa de los principales medios digitales y seguramente medios en formato papel. Quiero comentarles que nos acompaña Pizzas del Este con el menú ya pronto, aunque son, ya les digo la hora chicos, ya les digo la hora, 11 y 22. El menú ya está más que pronto allí en Pizzas del Este, ubicado en Lecuader número 826. El número de contacto es el 4772-4303. Cuentan con un gran menú en lo que tiene que ver con las viandas. Este es el menú para cinco personas, que es un espectáculo que siempre les estoy comentando y recomendando. Así que no duden en llamar que Pizzas del Este los está esperando. Este con el menú más que pronto. Vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro invitado aquí en 3 a la mañana. ¡Gracias!